Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos nuevamente a, en este caso, la videoteca GeocastAway. Estamos en YouTube, en la playlist de la videoteca y también regresamos al formato audio dentro del podcast mensual. Así que, si estáis escuchando esto dentro del podcast mensual, os recomiendo también que podáis ir a YouTube, youtube.com barra GeocastAway. Como hubo las vacaciones, he estado viendo algunos documentales más de lo normal y tengo que decir que todos bastante decentes y bastante recomendables. Vamos a empezar sin más dilación y voy a comentar uno que no he visto que se llama Human Planet y voy a explicar un poco la historia. Aquí me confundí yo con Human Universe de Brian Cox, que ya hemos recomendado, y me confundí por el título porque también es de la BBC, el mismo canal, pero en este caso yo llegué a través de Netflix a cómo se hizo Human Planet, pensándome que era cómo se hizo Human Universe, que sí lo había visto. Y ya una vez lo empecé a ver, pues me empezó a enganchar la parte, como digo, de el cómo se hizo. Y bueno, recomiendo este documental no habiéndolo visto, con muchas ganas de verlo, pero solo habiendo visto el cómo se hizo. Human Planet es una serie de capítulos de la BBC del 2011, como decía. Tiene, creo que son ocho episodios, ahora lo estoy abriendo aquí en la IMDB. Recordad que esto está listado en la IMDB. Y concretamente, pues ahora os lo digo, son nueve, diez episodios, no, ¿ves? Behind the Lens. Esto es lo que yo empecé a ver. Behind the Lens, detrás de las cámaras. Pero son ocho episodios. Narra ocho formas de vida del ser humano sobre el planeta. Y como os digo, cómo se hizo, pues me pareció muy interesante. El primer episodio habla de la vida en los océanos, el segundo en los desiertos, el episodio tercero sobre la vida en el Ártico. Entonces, va siguiendo la vida de estructuras familiares, de poblaciones y cómo se han adaptado a vivir en esas condiciones. El episodio cuatro es en las junglas, el cinco en las montañas, etc. Entonces, solo habiendo visto, como os digo, el Behind the Lens, el detrás de las cámaras, yo ya lo tengo anotado. Y quizá para la siguiente biblioteca, pues os pueda hablar ya más en detalle del episodio en sí. Creo que tengo el trailer por aquí. O no, de hecho tengo el primer episodio de Human Planet. Vamos a poner un poco del audio. En el primer episodio de Human Planet. Bien, pues este es de Human Planet. This is the Human Planet. Todavía no lo tengo enlazado esto, pero tengo una gran novedad en la biblioteca. Y es la que os voy a mostrar a continuación cuando os hable, por ejemplo, del siguiente documental, que es Geologic Journey, que este no sé cómo no lo había encontrado antes, porque es un documental, una serie de documentales de cuatro episodios, si no recuerdo mal, y dentro del marco de la serie The Nature of Things. Pero vamos a, por ejemplo, abrir de las cuatro que tiene, The Collision Zone Asia, por ejemplo. Aunque quería mostraros el de Europa, aquí, Tectonic Europe. No, no, no. El de Collision Asia, creo. Sí, sí, este. Ahora os diré por qué me interesa este. Esta es una serie de cuatro documentales, como os digo. El primero sobre, bueno, este es el que había clicado, el de la colisión en la zona de Asia. Otro es sobre el anillo de fuego del Pacífico, la tectónica de Europa y la zona oeste, toda la zona de la zona oeste de la zona del Pacífico, del anillo de fuego. Ya que lo ha dividido en dos, en la zona de América y en la zona del oeste, en esta zona del anillo de fuego, la costa oeste de Estados Unidos y toda la costa americana y la zona de Japón, etc. Como os decía, pues aquí el conductor es un geólogo que tenía el nombre apuntado por ahí, pero ahora no tengo la libreta conmigo. Pero lo conduce un geólogo que lleva el host, la presentación en los documentales. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que algunos de los vídeos están en YouTube y, por ejemplo, este está en YouTube y desde ya este mes en geocastaway.com os aparece una pestaña nueva que se llama Videoteca. Y ahí los documentales que sea posible enlazar porque está en YouTube, en Vimeo o este mismo de Human Planet que está en Dailymotion, los vamos a estar enlazando dentro de la propia página de geocastaway.com en la pestaña de Videoteca. Aquí os van a aparecer listados por orden alfabético y, en este caso, vamos a viajes geológicos de Europa, Fuego y Hielo. Y, pues dentro ya de geocastaway, si están en YouTube, en Vimeo o en Dailymotion o en alguna otra plataforma de amplia difusión que se puedan enlazar los documentales, pues lo vamos a hacer para que así, pues solamente entrando en la zona de geocastaway.com barra videoteca los podáis ver ahí. Así que, bueno, de momento quiero mostraros este documental de viajes geológicos, en esta ocasión acompañados de uno de los geólogos que, bueno, yo voy a buscar el nombre mientras se pasa el vídeo. Dando un volcán. Sí, es aquí donde tenemos los agujeros. Es una fuente de calor geotérmico. Sí. Este agujero se perforó exactamente hace 12 años y el agua que sale de él está a 66 grados. Olafur usa el agua geotérmica para calentar toda su granja, incluidos los graneros. Y utiliza la energía de la catarata del glaciar para hacer funcionar la vieja turbina que construyó su abuelo en los años 20. Y la energía de sobra que genera la traspasa a la red eléctrica nacional, ¿no es verdad? Bien, en esta ocasión nuestro geólogo está en Islandia. Hay uno de los capítulos que es el que quería buscar, pero, bueno, es otro de los tres, son cuatro, que va a la zona de Nepal, justo antes, bueno, justo, esto, como decía, creo que es del 2010, estos capítulos, pero si os acordáis, hace poco, hace unos pocos meses, hubo el gran terremoto en la zona de Nepal que colapsó un montón de estructuras, hubo muchas víctimas, y en uno de los episodios ya precisamente se menciona que puede pasar eso. Ese es el trozo que os quería pasar, pero, bueno, no he acertado en esta ocasión con el capítulo concreto. Bueno, no pasa nada. De todas formas, siguiendo con lo de los terremotos, este, bueno, como os digo, viaje geológico, aquí, si vais a geocastaday.com, ahí están, ¿eh? Viajes geológicos y son cuatro episodios. Siguiendo con los terremotos, como os decía, acabo de descubrir otro de los documentales de Ian Stewart, este geólogo escocés que hace documentales para la BBC, uno de nuestros, bueno, aquí preferidos, presentadores preferidos, quizás junto con Brian Cox y otro de los que os voy a hablar después, que también ha sacado o encontré en Netflix una serie de documentales, pero pues Ian Stewart, este geólogo, tiene un documental que se llama Ten Things You Didn't Know About Earthquakes, 10 cosas que no sabías sobre los terremotos. Es un capítulo del 2006 y, como os digo, pues ahí está Ian Stewart viajando por el mundo a 10 lugares. Está en Grecia, está en Turquía, está en California y también está enlazado, lo tenéis enlazado en geocastaday.com, en la zona de la biblioteca y, pues como os digo, pues de aquí vamos a estar enlazando, vamos a oír algo de este documental, 10 cosas que no sabías sobre los terremotos. Una de las más estables de la línea del mundo, la San Andrés Fault. Pero en el 18 de April 1906, descubrieron la verdad horrible. Un desgrado de magnitud 7.9 Bueno, esta ocasión está hablando del sismo de San Francisco, pero bueno, también habla de otros lugares, como usaban los sismómetros para detectar las explosiones de bombas atómicas, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría. Así que, 10 cosas que no sabías sobre los terremotos, Ian Stewart, nuestro geólogo de cabecera aquí, que por cierto, pues a ver, aquí, esta es la imagen de él. Por si no lo conocíais todavía, pues nosotros hemos recomendado muchos documentales de Ian Stewart. Lo voy a poner un trocito hablando con su acento escocés. Bueno, dejámoslo ahí. Así que también muy recomendable. Otro, que también, de hecho lo he visto esta mañana, es una serie de cuatro episodios sobre Australia. Y esta es una serie de la PBS Nova, que se titula Australia's First Four Billion Years. Y el primer episodio se titula Awakening, que es el que he visto. Estoy intentando ver los otros episodios, pero aquí en la IMDb no me los ponen juntos. La siguiente se llama Life Explodes. Y la siguiente se llama Monsters. Y el siguiente se llama Strange Creators. Y en principio ya está. Sí, vale. Son cuatro. En este primero se centran mucho en los inicios y la formación de Australia y hablan bastante de geología. Es el único que he visto. No sé los otros tres sobre qué temáticas van a ahondar. Yo creo que van a ir temas de biología, etc. De hecho, el presentador creo que se llama Miles O'Brien, que es un biólogo, creo. Recordar, si no me engaña la IMDb. Y bueno, no sé el nombre. No sé si Miles O'Brien es el presentador. Pero sí me he fijado, no me acuerdo del nombre cuando he visto el documental, pero sí me he fijado en que era biólogo el presentador. No recuerdo que se llamaba Miles O'Brien. Aunque aquí, pues, en la IMDb sí lo pone como presentador, himself, narrator. Bueno, narrador, pero entiendo que también es el presentador. En fin. Ah, no, pero este es de Menhant, ¿eh, amigo? Espérate. Vamos al... Estaba yo en otro. Aquí tenemos varia gente. Bueno, tampoco es el punto ahora sobre quién presenta. Aquí dice que se llama Mike Archer. Bueno, dejémoslo ahí. A ver si poniendo la parte del documental, que también está en la parte de la biblioteca de Geocast Away, ¿eh? Geocast Away.com barra biblioteca. Aquí lo tengo lanzado porque está en YouTube. Y, bueno, vamos a ver si al principio del documental sale este hombre y nos dice cómo se llama. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Después de las ciudades y un país antiguo awaits. Uno, casi así como la tierra misma. Australia es un puzzle pintado en tiempos prehistoricos. y las claves que deslocan el misterio pueden ser encontradas en la cara de la luz 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 soy Richard Smith y este es un país increíble soy Richard Smith o sea que, amigos, Richard Smith así que a ver como la IMDB lo cataloga ni lo aquí abajo Richard Smith himself como él mismo como él mismo está clarísimo bueno, me cita aquí otros documentales que él ha hecho y ya pues voy a tenerlo en la mira porque pueden tener buena pinta este me ha gustado mucho, este de Australia así que os lo recomiendo solo he visto el primero, el Awakening pero pues como os he comentado hay tres más vamos a seguir porque hoy si no se va a hacer muy largo esto de la biblioteca y no he terminado me quedan algunos más que comentar antes os decía de Ian Stewart este geólogo presentador al que, bueno, ha banderado de la geología en cuanto a temas de documentales pero es que también tenemos a otro querido documentalista que es Jan Arthus Bertrand Jan Arthus Bertrand productor y creador de la película documental Home que no podré recomendarla más veces en la vida así que si no la habéis visto por favor, ved Home también autor de Planet Ocean y la set de Thirsty Wall que también hemos recomendado todos estos recomendados ya en Geocast Away pues ya Arthus Bertrand tiene una serie de documentales que las he descubierto en Netflix que empezó en el 2006 ya y son varias temporadas se llama Boudiciel en francés pero en inglés se llama pues Earth from Above Earth from Above que está en YouTube este no la tengo enlazada todavía porque acabo de ver yo la he visto en Netflix como decía en francés subtitulada en español pero acabo de ver que en YouTube por ejemplo está la primera temporada creo que son tres temporadas y entiendo que mucho no he llegado a sacar este dato claro pero mucho del material que se filmó para esta serie pudo haber sido usado luego para hacer Home por ejemplo porque es mucho material aéreo mucha filmación aérea en muchos paisajes interesantes de todo el mundo solo que en esta serie documental pues el propio Jararthus el propio Bertrand hace de presentador y conduce un poco los capítulos exponiendo las problemáticas y sobre todo en la misma línea que Home de defensa de los ecosistemas y cómo se está degradando el planeta ambientalmente por toda la intervención del ser humano vamos a oír un poco de este de este primer episodio de Earth from Above Congo 30,000 hippopotamia hay que ser matados y es el hombre que mantiene esto ¡Mierda! ¡No es posible! En China, la medicina moderna ha descubierto una nueva planta que puede curar la malaria. Merece la pena toda la reflexión y visualización, la música, las imágenes y el contexto en que lo plantea Jan Arzurs Bertrand es excelente. También uno de los personajes que hay que seguir en estos temas de documentales sobre la naturaleza y conservación del medioambiente. ¿Qué más? Creo que el último de los que os quiero hablar es Antarctic Age 70 Degrees South. Esto es una expedición, un documental, en la que se sigue a una serie de científicos en la base norteamericana en la Antártida. Y, bueno, narra un poco cómo son las investigaciones, de qué tratan, etc. Así que, bueno, no tiene más. Es un documental del 2015. Yo lo he visto en Netflix, no lo he visto en YouTube. El anterior lo voy a poner ya dentro de Geocast Away, aunque todavía no está, pero como veis está en YouTube, al menos el primer episodio, y veo que los demás también. Así que, para cuando escuchéis esto, pues probablemente ya podréis ir a geocastaway.com barra videoteca y ver estos documentales que os estoy diciendo hoy. Vamos a... De este solo tengo el tráiler porque lo vi en Netflix y lo único que está en YouTube es el tráiler. Así que, creo que con esto termino. Vamos a repasar aquí. Antarctic Age es el que os voy a poner ahora. Viaje geológico, ya os lo he comentado. Budu Ciel, Human Planet, Ten Things About Earthquakes y Australia, The First 4 Billion Years. Efectivamente, pues todo lo que os quería comentar hoy en cuanto a documentales ya lo he hecho. Y os dejo con el tráiler. Os dejo con el tráiler de Antarctic Age. Y hasta el mes que viene. Adiós. We have a sea level disaster facing us. It's a hard job. It's 24-7. It is an extreme environment. It's a very harsh place to work. It's a very dangerous place to work. The big danger is that you get trapped in the ice. On one of my first cruises, we ended up being stuck in the ice for an entire month. This is about science. We're right at the heart of some of the largest climate change on Earth. We're right there at ground zero. In my lifetime, that whole area of Earth has changed. The winter sea ice season is 90 days shorter. They likely won't make it to the first winter. There is a complete sense of responsibility. We can't mess this up. I'm not sure we're going to make it.